de la mano de nuestros corresponsales al interior de la república, pudimos conocer más del colorido mexicano. Iniciamos en Campeche para conocer las artesanías de barrio. Pues ese es del barro, artesanía del barro, eso estamos utilizando ahorita. Pues yo lo hago así, los pitos, los silbatos, pues eso es lo que nosotros sabemos. De Campeche nos fuimos a Chiapas para conocer la zafra, el proceso de la cosecha de azúcar. Este es mi trabajo, lo que es la maquinaria pesada, este es lo que hacemos todos los días, levantamos la caña a las 24 horas, este es a lo que nos dedicamos, lo hacemos con mucho cariño y amor. De Chiapas viajamos a Colima para conocer la ruta del café. El tema de café de especialidad es simplemente lograr cuidar que todos los eslabones de la cadena hagan las cosas bien, desde la cosecha, el proceso, el tostado e incluso hasta el momento de prepararlo. De Colima nos fuimos a Chihuahua para conocer el Valle de los Monjes. Lo que vemos aquí, que es el Valle de los Monjes, esto es parte de la última glaciación que quebró. Pilares erectos y lo que viene siendo el viento, el agua, los líquenes que se ven, que dan el bonito color a las rocas, se han encargado también de ir erosionándolas y dándole estas particulares formas. Gracias a nuestros corresponsales que nos llevaron a conocer más del colorido mexicano. ¡Qué buenos son esos enlaces! ¡Padre platicar con todos nuestros compañeros a lo largo de la República! Y conocer cada día más platillos, paisajes, flora, fama, cultura de todo de nuestro país. ¡De acuerdo, de acuerdo! ¿Qué pasa, Dani? Hoy ya les platicó que Guillermo y Kate Middleton celebran 13 años de casados. Y para conmemorar esta fecha, han compartido una foto de su boda que no había visto la luz. Esta foto no la conocíamos. ¡Qué bueno, porque no se había velado! El príncipe Guillermo y Kate están hoy de manteles largos, ya que un 29 de abril, hace 13 años, celebraron su boda. Lástima que este año, en su aniversario, está marcado por un momento de los más complicados y es precisamente por el cáncer que padece la princesa. Pero aún así se ven más que enamorados, muy contentos y que vengan muchos más. ¿Por qué? Esta no es la que habían sacado ya. ¡No, Alonso! ¿Qué? Esta ya bien la había visto. ¡No, Alonso! Tiene un detallito diferente. Un detallito... O sea, no confiesa. Nada. No, pues... O sea, ¿me estás... Es que ya está... Es la misma, esta que te ha salido en 500... ¡Ah, esa es la misma! ¿Así tenía el dedo meñique en la otra? ¿Estás segura? Ah, exacto. ¿Estás segura? El dedo meñique es el que salió ahí. Claro que no, y la mano no estaba así. Ay, Alonso, te estoy diciendo que es la primera vez que vemos esta foto. No, perdón. Oigan, se enfrentan esta tarde América y Pachuca en la Liga MX Femenil. Duelo de goleadoras. Vean nada más esta nota que nos presenta Julio Ibañez. América y Pachuca se han ido en un duelo que podría ser definitivo en la carrera por el campeonato de goleo. Katy contra Charlin, dos sinónimos de gol. La del cuadro y del Guén se encabeza este rubro con 16 goles en 1170 minutos jugados. A pesar de los brillantes números, su mejor torneo en cuanto a notaciones fue en el clausura 2023 con 20 tantos. La verdad es que yo me siento orgullosa. Obviamente siempre lo mejor es sumar, ¿no? O sea, por ahí me siento con esa espinita de chin. Obviamente cuando ganas y metes gol, pues el gol vale más. Bueno, yo siento que vale más porque al final le da tres puntos al equipo. Cuando a lo mejor te sacan el empate y todo, pues como que te queda ese saborcito. Pero yo soy muy consciente de que como delantera es lo que uno tiene que hacer. ¡Se va a pegar casi! ¡No hace de esta forma! ¡Canta, amigo! La Azul Crema vive su mejor torneo como goleadora en América. Desde su llegada en el clausura 2022, con 14 festejos en 995 minutos. Además, con 146 goles, es la jugadora que más ha marcado en la historia de la liga. La verdad que no. La verdad que no pienso en romper un récord. No pienso en seguir sumando para eso. Solo pienso en ganar. Y creo que esa es mi ambición siempre, siempre que me paro en la cancha. Ya sea un entrenamiento, un partido. Mi ambición es esa. Entonces voy a hacer todo lo que pueda para que mi equipo gane. Ya sean goles o no sea participar en goles, sean asistencias, sea lo que me toque hacer. Y me toque estar o no. Creo que siempre va a ser esa mi ambición y más mi foco que otra cosa. Llegó la hora de ver a dos referentes de la liga en el X con Emilio. Fátima Martínez con la sanguidad. Y Charlin Corral con Pachúcar. Las dos más grandes candidatas a ganar el campeonato de gole. Duelo de goleadoras. Duelo de goleadoras. Charlin Corral y Katy Martínez ahí. Talento de jugadores de los dos. Sí, buen partido. También, muy buen partido. Oigan, ¿ustedes han ido alguna vez a Dubái? No, pero en la última semana no. En las semanas anteriores tampoco. Oye, ¿y ya está aprobado este diseño? Pon mucha atención. No sé si ya estaba la semana pasada, pero por lo pronto hoy ya se aprobó este diseño de la nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de McDon. Va a ser nada más y nada menos que la más grande del mundo. El costo aproximado es casi de 35 mil millones de dólares. El aeropuerto va a tener capacidad para 400 puertas de embarque y va a contar con cinco pistas paralelas por primera vez. Se van a emplear nuevas tecnologías aeronáuticas en el sector de la aviación. ¡Haz de cuenta! ¡Haz de cuenta! No quieres ver más, Gina. Ya lo había visto anteriormente. Sí, me hacía que se parezca. Esto es el diseño. Sí, 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 claro. Ah, bueno, la cantidad de lana que tienen estos carnales. Es espectacular. Exactamente. Ay, ¿cómo le invierten? Sí, sí, sí. Sí, también lo invierten. No, le saben, le saben. A traer más turismo y a traer más lana, llama lana, entonces para que llegue más. Ellos no nos dicen, en algún momento el petróleo se nos va a acabar, entonces tenemos que empezar con el... A darle, a darle. Se les acabe. Ahora es el turno de Lucía Leborreta de Cervantes, quien aborda el tema Hablar y Comunicar no es lo mío. ¿Qué? Escuchaste, escuchaste. Gracias. Escuchaste. No, 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 no. Comunicar es mucho más que hablar. Los seres humanos estamos destinados a comunicarnos y a entendernos. Por lo tanto, debemos hacer que el mensaje le llegue de forma clara a la otra persona, pero no solo para ser escuchado, sino y sobre todo para que sea entendido. Todos nosotros hablamos, pero no siempre nos comunicamos. De aquí, el afirmar que comunicar es un arte, es mover una emoción en el otro, es conectar con la otra persona en el plano emocional. No solo por fuera con palabras, escuchar. La mayoría de las personas escuchan para responder, no para comprender. Escuchar no es solo oír, es el interés genuino por conocer y comprender el universo del otro. ¿Cómo saber si realmente sabemos escuchar? Comparto contigo algunas claves que te pueden ayudar. Permanecer en silencio o en actitud de escucha, recibiendo. No interrumpir. No apropiarte de la conversación. No dar consejos si no lo pide. Estar presente, relajado, apagando los distractores y con una actitud de apertura, atención y respeto. Y por último, reconocer y legitimar las emociones del otro. Para conectar así con las mías propias y desde ahí comunicarles. Para comunicar, debes tener no solo la certeza de que tu interlocutor te esté escuchando, sino también que está comprendiendo lo que le dices. Hazlo en forma clara y calmada. Tómate tu tiempo para que tu interlocutor entienda y procese lo que vas a comunicar. En la actualidad, todo es tan rápido y vertiginoso que el hecho de tomarnos un tiempo para comunicar no es tarea sin silencio. Recuerda, hablar es transmitir información y comunicar es conectar realmente con la otra persona. Pregúntate muy sinceramente, ¿solo hablas o realmente comunicas? Como bien lo dijo Platón, el sabio habla porque tiene algo que decir, el tonto porque tiene que decir algo. Buena frase, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias siempre con las consejos oportunos. Sí, sabios. Oye, el Platón es un plato muy grande. Por ejemplo. En el contraste con lo que está mal. Por ejemplo. El tonto habla porque tiene que decir algo. Bueno, vámonos mejor con el actor Gerard Depardieu, porque acudió este lunes a una comisaria de París para ser interrogado por las acusaciones de dos mujeres que afirman que fueron agredidas sexualmente por parte del actor en dos rodajes distintos, uno en el 2014 y otro en el 2021. Sin embargo, una vez que llegó a rendir su declaración, fue detenido, por lo que ahora está bajo custodia policial y deberá responder a las acusaciones que le hacen. Depardieu negó haber realizado tales actos. Recordarán que fue acusado públicamente por una quincena de mujeres por sus comportamientos sexuales inapropiados. Entre ellas, la periodista y escritora española Ruth Bassa por supuesta violación a esto en 1995. Oye, llegó la nacionalidad parisina. O sea, este cuate está metido en un rollo, está exiliado de París, Francia. Para que salga, pues se va a tener que conseguir muy buenos abogados, pero... Ojalá que no. Exacto. Ojalá y no. Buena correa. Bueno, Héctor. Érase un hombre detrás de la nariz. Lamentablemente, ¿no? Eso no lo excluye de lo que hizo, ¿no? Opacado por su... Si ese estuvo mal, que lo metan. Si no estuvo mal, hay que cuidar. Bueno, ya 15 mujeres están mal y luego las otras dos, nada más. Hay que investigar bastante. Y ese fin de semana se realizaron los premios Lifetime y bueno, pues en su ceremonia número 49. Y de las premiaciones más sobresalientes fue el reconocimiento a la actriz Nicole Kidman, ya que fue honrada por su trayectoria junto con otros actores. Nicole comentó que se siente increíblemente honrada de ser parte de los homenajeados y de ser la primera australiana en recibir este reconocimiento. La famosa actriz asistió con un vestido dorado de una marca muy prestigiada, su cabellera rubia y un maquillaje muy sutil. La verdad es que se veía... Espectacular. No, mi crush. Espectacular. Mi crush de toda la vida. Oye, es que es una actriz increíble, talentosísima, pero sí, aparte es... Tú camina, Leonita. Es espectacular. Y con esta pasarela de la noticia y todos los que hacemos Expreso de la Mañana en nombre de Esteban Arce, nos despedimos, que tengan una excelente semana. Es el último lunes de abril, así es que aprovechenlo y nos quedamos con la maestra Carly Bérez Sánchez, que tiene toda la información de Foro, un canal de N+. Buenos días. Hasta luego. Te amamos, Carlita.